Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Levantate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día En relación a nuestro país Mantenemos siempre En el escenario 1 No se reportan Casos positivos Hasta este momento A través de los sistemas De vigilancia De los puntos de entrada Y de las unidades de salud Nosotros continuamos En este momento Con nuestra vigilancia En puntos de entrada En las unidades de salud Con el objetivo De poder establecer Una captación oportuna De estos primeros casos Sospechosos Establecer su flujograma De atención y diagnóstico Para asegurarnos La disminución De la transmisión De esta enfermedad Una vez que se presentase En nuestro país Es importante Que continuamos Fortaleciendo Nuestras unidades de salud En la preparación Para la atención Y tenemos Nuestros 19 hospitales Designados Activos Y preparados Para recibir Ese primer caso El día Que se presentase Es importante Que nosotros Continuamos Fortaleciendo La información De nuestras medidas Preventivas A la población Para que éstas Se hagan Un hábito Permanente Y sistemático Dentro de nuestro plan De preparación Informar No a nuestra población Que pronto Vamos a tener En nuestro país La brigada cubana Que viene A fortalecer La preparación En el componente De la atención Y también Viene a presentar Los tratamientos Que han utilizado En su país Relacionado Con enfermedades Inmunológicas Donde este se ve Afectado Y que han tenido Un buen resultado Y la experiencia Que se ha hecho En otros países Relacionado Directamente Con el coronavirus Esto es muy importante Porque seguimos Agregando Preparación Y fortaleza A nuestro Protocolo Que va a ser Desarrollado Una vez se active Con el primer caso Importante Siempre dar a conocer El fortalecimiento De las medidas preventivas Hemos estado capacitando En diferentes instancias Continuamos Teníamos Hasta la semana pasada 118 mil personas Capacitadas Y continuamos En ese proceso A nivel Del componente De educación De las universidades Y de las diferentes instituciones Para que realmente Toda la población Esté clara De lo que es este virus Cómo se transmite Cómo se previene Y cuáles son Las medidas preventivas Que nuestra población Debe desarrollar En donde El lavado de manos Es un elemento fundamental Durante 20 segundos Y cumpliendo Todos los pasos Requeridos Para asegurar Que sus manos Queden libres Y limpias De toda situación De virus Bacteria Y parásitos Darío Noticias El epidemiólogo Nicaragüense León El Arguello Aclaró a la población Ante los medios De comunicación Que el interferón Una medicina Con extraordinarias Referencias Principalmente La producida En Cuba Es un medicamento Que ayuda A levantar Las defensas Del organismo Del cuerpo humano Pero señaló Que es un medicamento Que no tiene anticuerpos Contra el coronavirus Pero eso es un medicamento Es una gama globulina O sea Es un medicamento Que te da defensa Y te ayuda A levantar Las defensas Son anticuerpos Pero obviamente Ese medicamento No tiene anticuerpos Contra este virus Tiene anticuerpos Contra otra cosa Porque el anticuerpo Lo que hacen Es que te agarra vos Te saco la sangre La centrifugo Saco el suero Identifico Que vos tenés Por ejemplo Resistencia Contra el sarampión Entonces eso le puede servir Para ponérselo a alguien Pero ese virus Ese interferón No tiene resistencia Contra eso Además ¿Qué otro argumento hay? ¿Qué país Ustedes creen Que compraría Esa medicina Si funcionara El país más rico del mundo? O sea Estados Unidos Se hubiera acabado Toda la medicina Si eso funcionara Por lo tanto No pues O sea Puede contribuir Posiblemente Pero no está No está Totalmente demostrada Aquí lo que tenemos Claro es que Lo que contamos Es con nuestras manos Para salvar nuestra vida Y la de los demás Lavándonos las manos Con agua y jabón Y estar distanciados A un metro de distancia Al mínimo De una persona O brazo y medio ¿Verdad? Nosotros hacemos Fila por medio Desabrazos Entonces brazo y medio Eso más o menos Es el metro Y es estándar Para los que somos chiquitos Y para los que somos grandes Darío Noticias En las calles de Managua Se mantiene Una tensa calma Por la pandemia Del coronavirus Que poco a poco Se expande Por los países De Centroamérica Algunos ciudadanos Consultados Por la Voz de América Aseguran Que toman Sus propias medidas Para prevenir La enfermedad En cualquier momento Puede venir A nuestro país Aquí a Nicaragua Estar seguro Lavarse diario Las manos Estar muy prevenido Sobre todo En su momento En el que llegue Al país O se presente En algún caso Yo creo que el gobierno Va a actuar De manera correcta Para tratar Esta pandemia Un monitoreo En el que llegue en los centros comerciales y la Iglesia Católica ha suspendido varias actividades religiosas en Semana Santa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Este martes, la presidenta de la Organización Política Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, anunció la cancelación de todas las actividades políticas a nivel nacional de esa organización. Esta decisión obedece a evitar aglomeraciones de ciudadanos que pudieran exponer a personas a posible contagio de coronavirus. Nosotros estamos a partir de ahora suspendiendo todas las actividades grandes. No podemos, creemos que la salud de los nicaragüenses es la prioridad en estos momentos. Entendemos que el país está en una situación sumamente difícil. Comprendemos que la política en general es un tema que nos preocupa a todos, pero más que la política está la salud de todos. Y es el momento de que esa gran unidad que ansiamos todos se dé alrededor de la unión de los nicaragüenses para la protección de los más vulnerables, el que realmente nos preocupemos por la salud de todos. Aquí estamos viviendo una pandemia con el coronavirus y creo que tenemos que estar claros en cuáles son las prioridades. Y la prioridad para mí por lo menos y para este partido es la salud de todos. ¿Cómo mira usted que el gobierno no haya todavía accionado en función de tratar alguna emergencia y cerrar la frontera? Precisamente la carencia de acción de parte de este régimen por evitar una posible entrada del coronavirus es lo que nos obliga a aquellos de nosotros que comprendemos lo peligroso de esta situación a tomar medidas en por lo menos ayudar a difundir el mensaje de cómo provenirlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este martes al cubano americano Carlos Trujillo como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, un puesto clave en la implementación de la política de su administración hacia América Latina y el Caribe. Trujillo fue propuesto como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana, según un comunicado de la Casa Blanca. El embajador Trujillo, actual representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, ha mantenido una postura fuerte y denuncia ante las violaciones de derechos humanos cometidas por los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. Pocas personas entienden las complejidades y amenazas que nuestra región enfrenta actualmente como el embajador Trujillo, dijo el senador Marco Rubio. El embajador Trujillo representa esmeradamente los intereses de los Estados Unidos en la OEA y aboga por la defensa de los derechos humanos, la democracia y la estabilidad en la región, agregó Rubio. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte, ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias. 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 Darío Noticias.